Impresionante incendio en un rascacielos residencial en Ajman, Emiratos Árabes Unidos. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales se están empezando a divulgar diversos vídeos de un impactante incendio en un edificio residencial en Ajman, en los Emiratos Árabes Unidos, causando conmoción entre los usuarios. A través de las imágenes se observa el fuego consumiendo varios pisos del rascacielos, mientras decenas de espectadores miran perplejos la magnitud del incendio. Por el momento no se han reportado ni personas heridas ni fallecidas. Además, tampoco se ha dado a conocer cuáles han podido ser las causas del incendio. Hasta el lugar de los hechos han llegado varios equipos de los bomberos, quienes han acordado la zona y trabajado para controlar las llamas. A todo esto también hay que añadir que en marzo del año 2016, las torres del edificio afectado, el Ajman Towers, habían sufrido un evento similar al que está ocurriendo ahora mismo. Las llamas se envolvieron en la estructura, pero no se registraron víctimas mortales en aquella ocasión. Sin duda alguna, parece que esa torre está maldita y no quiere seguir en ese lugar, porque ya es la segunda vez que se incendia. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.